Muy bien, estuvo todo muy lindo, pero se terminó, así que le quiero agradecer al fiscal Félix Cross por habernos acompañado, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Igualmente para nosotros. Bueno, nos vemos mañana a las 9 de la noche acá por la televisión pública. Besos para todos, somos mejores y podemos. Chau. No hay nada peor que la desesperanza porque nada te alcanza, pero es como ilusión.